Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octigentésima, sexagésima, séptima jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo ¿Y cuál no sería mi espanto, o emir de los creyentes, al ver atado aquella cuerda, en lugar de la hija de mi tío, un gen gigante de aspecto poco tranquilizador, que en cuanto hubo tocado tierra, se inclinó ante mí y me dijo ¿Cuántas gracias tengo que darte, Yas Didi Amad, por el servicio que acabas de hacerme? Bien, al de saber en efecto que me cuento en el número de los gen que no tienen la facultad de volar por los aires y solo pueden arrastrarse por la tierra, por más que de esta manera sea grande su velocidad y les permitan dar tan deprisa como los gen aéreos. Y aquí que desde hace años yo, genita rescre, había elegido este pozo antiguo para hacer de él mi morada y acá vivía muy en paz cuando hace dos días bajó a mi mansión la peor mujer del universo. No ha cesado de atormentarme desde que me tocó por compañera y todo ese tiempo me ha obligado a maniobrar con ella sin descanso. A mí, que hace años que vivía en el celibato y había perdido la costumbre de la copulación. Y alá, cuán agradecido te estoy por haberme librado de esa calamitosa. Ah, ciertamente un servicio tan importante no quedará sin recompensa porque ha caído en el alma de quien sabe su valor. He aquí, pues, lo que puedo y quiero hacer por ti. Y se interrumpió para tomar aliento en tanto que yo, tranquilizado por sus buenas intenciones para conmigo, pensaba, por alá, esa mujer es cosa tan espantosa que ha conseguido asustar a los mismos gen y a los más gigantescos de entre los gen. ¿Cómo pude resistir tanto tiempo a su malicia y su maldad? Y lleno de comiseración para mí mismo y para mi compañero de infortunio, la escuché entonces prosiguiendo de él de este modo. Sí, ya, sí, Dijamed, del leñador que eres voy a hacer de ti un igual de los reyes más poderosos, ya aquí cómo. Sé que el sultán de la India tiene una hija única que es un adolescente como la luna en su decimocuarto día y es puber precisamente con 14 años y cuarto de edad y virgen como la perla en su nácar. Y quiero hacer que te la dé en matrimonio su padre, el sultán de la India que la quiere más que a su propia vida. Y para realizar ese proyecto voy a ir a buen paso, lo más deprisa que pueda, al palacio del sultán en la India y entraré en el cuerpo de la joven princesa y tomaré posesión de su espíritu momentáneamente. Y de tal suerte convertida en posesa, parecerá loca cuando la rodean y su padre, el sultán, procurará que la curen los médicos más hábiles de la India. Pero ninguno podrá adivinar la verdadera causa del mal que será mi presencia en el cuerpo de la joven y todos los cuidados que con ella tengan fracasarán bajo mi aliento y por mi voluntad. Y entonces te presentarás tú y serás quien cura a la princesa. Y así el geni se sacó del pecho y tenemos un gato caminando por aquí. Algunas hojas de un árbol desconocido, las cuales me entregó añadiendo. Una vez que se te haya introducido la presencia de la presencia enferma, la examinarás. Como si ignorases completamente su mal, tomarás actitudes cabizvacas y pensativas para imponerte con ellas a tu alrededor y acabarás por coger una de estas hojas que empaparás en agua y con la cual frotarás el rosclo de la joven. Y al punto me veré forzado a salir de su cuerpo. Y en aquella hora y en aquel instante recobrará ella la razón y tornará a su estado pristino. Y en vista de ello, como recompensa a la curación verificada, serás esposo de la joven hija del rey. Y esta es, ya si dijabas, la manera como quiero corresponder al servicio capital que me has hecho, librándome de esa mujer aterradora que ha venido a hacerme imposible la estancia en mi pozo, el tranquilo paraje donde esperaba yo que transcurriese mis días en el retraimiento. Y alá, maldiga a la calamitosa. Y tras de hablar así, el geni se despidió de mí, apremiándome para que me pusiese en camino hacia el país de la India, me deseó buen viaje y desapareció a mis ojos corriendo por la superficie de la tierra como un navío empucado por la tempestad. Entonces, oh mi señora, al saber que en la India me esperaba mi destino, no vacilé en seguir las instrucciones del geni y en ponerme al punto en camino para aquel país lejano. Y alá me escribió la seguridad y después de un largo viaje lleno de fatigas, de privaciones y de peligros que no hay ninguna utilidad en narrar a nuestro amo, llegué sin contratiempo al país de la India donde reinaba el sultán, padre de mi futura esposa, la princesa. Y llegado de tal suerte al término de mi viaje, me enteré de que en efecto hacía ya algún tiempo que había se declarado la locura de la princesa, la cual tenía sumidos en la mayor consternación a la corte y a todo el país, y que después de haber empleado en vano a la ciencia de los médicos más hábiles, el sultán había prometido en macrimonio a la princesa al que la curara. Entonces ya, oh mi de los creyentes, seguro de las instrucciones que me había dado el geni, y sin ninguna inquietud respecto al éxito, me presenté a la audiencia que una vez al día concedí al sultán, a los que querían ensayar una curación para el espíritu de la princesa. Y entré con toda confianza en el aposento donde estaba encerrada la joven y no dejé de poner en práctica la lección del geni, adoptando todo género de actitudes importantes para que se me tomase completamente en serio. Luego, una vez que me impuse a cuantos me rodeaban y ni sin hacer ni una pregunta cerca del estado de la enferma, mojé una de las hojas y froté con ella el rosco de la princesa. Y al instante la joven fue presa de convulsiones, lanzó un grito estridente y cayó desvanecida. Era que el geni, con la impetuosidad de su salida del cuerpo de la joven, había producido aquel estado que hubiera podido asustar a cualquier otro que no fuese yo. Pero lejos de mostrarme al armado, rocié con agua de rosas el rostro de la joven y la hice volver en sí. Y se despertó con su cabal razón y se puso a hablar a todo el mundo con cordura, dulzura y aplomo, reconociendo a quienes la rodeaban y llamando por su nombre a cada cual. Y fue muy grave, grande el júbilo en palacio y en toda la ciudad. Y el sultán de la India, en agradecimiento al servicio presado, no renegó de su promesa y me concedió a su hija. Y aquel mismo día se celebraron nuestras bodas con la mayor pompa en medio del regocijo y la felicidad de todo un pueblo. Y aquí, como llegué a ser esposo de la princesa, hija del rey de la India, en cuanto a la segunda princesa, quien viste sentada en el lado izquierdo del palaquín o emir de los creyentes, de aquí lo que pasó. Cuando el genigigante hubo abandonado el cuerpo de la princesa de la India en virtud del pacto concertado entre nosotros, torturó su espíritu para saber a dónde iría a habitar en los excesivos, pues que ya no tenía albergue y el pozo seguía ocupado por la calamitosa hija de mi tío. Por otra parte, durante su estancia en el cuerpo de la joven, había acabado por tomarle el gusto a aquella especie de retiro y se había prometido a su salida de allí ir a escoger el cuerpo de Ocracóven. Tras de reflexionar, pues, un instante hizo su composición de lugar y a toda velocidad se dirigió a la China, como un gran navío ahuyentado por la tempestad. Y no encontró nada mejor que ir a alocarse en el cuerpo de la hija del sultán de China, una joven princesa de 14 años y cuarto, bella como la luna en su decimocuarto día y virgen como la perla en su nácar. Y de repente, la princesa Fosesa se entregó a una serie de contorsiones y movimientos desordenados y a un desbordamiento de palabras incoherentes quisieron creer en su locura. Y por más que el desdichado sultán de China llamó a presencia de su hija a los más hábiles chinos, no consiguió que su hija volviera a su estado anterior. Y con su palacio y su reino quedó sumido en la desolación y la desesperación, pues la princesa era su única hija y era tan amable como encantadora y hermosa. Pero al fin Alas se apiadó de él e hizo llegar hasta sus oídos el rumor de la curación maravillosa. Merced a mis cuidados de la princesa india que había llegado a ser mi esposa y al punto envió un embajador al pan de mi esposa para que me rogara que fuese a curar a su hija, la princesa de China, prometiéndomela en matrimonio o en caso de éxito. Entonces fui en busca de mi joven esposa e hija del sultán de la India y la puse al corriente de la demanda y de la proposición que se me hacía y logré convencerla de que podía muy bien aceptar por hermana a la princesa de China que me ofrecían por esposa en caso de curación y partí para China. Pero, o emir de los creyentes, todo lo que acabo de contar acerca de la posesión de la princesa China por el kenny, solo hubo de saberlo al llegar a China y de los propios labios del kenny en cuestión, porque hasta entonces yo no conocía con exactitud la naturaleza del mal que sufría la princesa China y suponía que mis hojas llegarían a curarle cualquier dolencia. Por eso hubo de partido lleno de confianza sin sospechar que era mi antiguo amigo el kenny gigante quien había causado el daño eligiendo para domicilio el cuerpo de la hija del sultán. Así es que una vez que entré en el aposento de la princesa China donde había pedido que me decaran solo con la enferma, fue extremado mi asombra al reconocer la voz de mi amigo el kenny gigante que me decía por boca de la princesa, ¿Cómo? ¿Eres tú ya? Así dijo Amar. ¿Eres tú a quien he colmado de beneficios, quien viene a echarme de la morada que he escogido para mi bequez? ¿No te da vergüenza corresponder el bien con el mal? ¿Y no temes que si me fuerzas a salir de aquí vaya yo derecho a las indias para entregarme durante tu ausencia a diversas copulaciones esquemadas con la persona de tu esposa india y la mate luego? Y como no era poco lo que me asustaba aquella amenaza, se aprovechó de ello para contarme su historia a partir del día en que había salido del cuerpo de mi esposa india y por mi bien me adjuró que le dejara vivir tranquilo en el alocamiento que había escogido. Entonces yo muy perplejo y sin caer en la falta de gratitud con aquel excelente geni que en suma había sido el causante de mi fortuna que iba a decidirme a volver al lado del sultán de China para declararle que me sentí incapaz de librar con mi ciencia de su mal a la princesa cuando alá infundió en mi espíritu una estratagema. Me encaré pues con el geni y le dije oh jefe de los geni, corona suya, oh excelente, no es para curar a la princesa China por lo que he venido aquí, sino que hice todo este viaje para rogarte por el contrario que vengas en mi socorro. Sin duda te acordarás de aquella mujer con quien pasaste en el pozo algunos malos ratos, pues bien, aquella mujer era mi esposa, la hija de mi tío, y fui yo quien la roqué a aquel pozo para tener paz y es aquí que la calamidad me persigue porque yo no sé quién ha podido sacar de allí a esa hija de perro, pero el caso es que está en libertad y me sigue los pasos, va detrás de mí por todas partes y qué desgracia la nuestra, dentro de un instante estará aquí mismo y ya la oigo gritar con su voz aborrecible en el patio del palacio por favor ayúdame oh amigo mío, vengo a implorar tu concurso. En ese momento de su narración cherezada debió aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto, guardo silencio no sin antes invitarlo hasta que me acompañéis en la lectura de la octigentésima sexagésimo octava jornada de las mil y una noches. Muchas gracias, y adiós corredor, adiós.